Con la morosidad en nuestra economía, números que son preocupantes entregados por la Universidad San Sebastián, Equifax y también Map City. A ver, mira Gonzalo, casi 5 millones, 4 millones 959 mil 145 personas morosas. ¿Qué es una persona morosa? Que un crédito, préstamo, cualquier préstamo de cualquier tipo, una cuota vencida de su deuda. Son 375 mil morosos más que hace un año. Y esto es lo más preocupante, el 71% son morosos de alguna forma crónicos, que no salen del sistema. Uno dice, claro, una cuota vencida es un moroso, no es tan duro, podríamos decir. Pero el 71% de estos casi 5 millones no sale nunca de esta condición de morosidad, siempre está con la bicicleta. ¿Están metidos personas de manera individual, además de pymes? No, aquí solamente personas individuales, solamente personas individuales de todas las edades, de todo tipo de trabajo independiente. Pero considerada solamente como persona individual. Solamente persona individual, porque a veces hay un negocio, una pymes... No, aquí se entrega por separado los números respecto a empresas. Esta entrega puntualmente tiene que ver con individuales. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos desmenuzando los números. Y en cuanto a comunas, sobre todo en la región metropolitana, aquí es inequívoca aquí la señal. Mira, la morosidad más alta, por ejemplo, en San Ramón, el 51% de los habitantes de San Ramón están morosos. Los espejos, la pintana, 48% en Vitacura, el 16% de sus habitantes con morosidad. Los barnechea, 17%, Ñuñua, un 20%. Los números, no hace falta entrar más en detalle, son bien elocuentes. En el caso de San Ramón prácticamente triplican cuanto a porcentaje la población morosa respecto a lo que es Vitacura. Pero, ¿qué va a pasar con esta morosidad con el 10%? Gonzalo, ¿va a bajar la morosidad? ¿La gente va a pagar las deudas o la gente va a destinar este gasto a otros efectos? Se lo preguntamos a la gente de San Sebastián, ¿qué va a pasar con la morosidad con el pago del 10%? Escuchemos lo que nos dijeron. Si uno ve lo que pasó en Perú con algunos retiros, hubo mucho gasto en bienes. Ahora, los otros pueden que usen la plata en pagar su deuda morosa, su deuda y su morosidad, salir de la situación. Es posible. Puede ser hasta recomendable, pueden decir algunos, pero la verdad es que es muy difícil de predecir. A ver, para terminar, el día de mañana, Gonzalo, tenemos desempleo.